Dios y Patria, el GAULA de la Policía del Departamento de Urabá se encuentran realizando el día de hoy jornada de prevención contra los delitos de secuestro y extorsión en coordinación con nuestro Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y la SIJIN mancomunado con el Gremio de Comerciantes y Comunidad en General del Municipio de Acandí dando a conocer nuestra campaña No dejes que te engañen, juntos prevenimos el delito cuelgue y marca al 165 y córtale la conexión a la extorsión Dios y Patria, es un honor ser policía